que tal amigos de youtube estamos aquí en los lagos de colón paseando y me encontré con unos amigos este es matecito si ustedes siguen la página de instagram y en facebook van a poder se va a encontrar todas las aventuras que matecito ha tenido con sus amigos cristian y agustina pues aquí pueden ver ellos y parte del trabajo que hacen y estamos platicando con agustina y con cristian y es increíble la las aventuras me va a faltar tiempo creo para charlar con ellos y ver todas las historias que seguramente tienen durante dos años me decía dos años de viaje dos años de viaje argentina uruguay brasil venezuela colombia méxico eeuu wow cheque eso increíble y no me no me diga que no sé a mí me costó salir de cobalama para acá como cobarde como cobarde y en su recorrido van haciendo esto estos trabajos que no las venden por lo que entendí por lo general las ponemos a colaboración con la que la gente nos colabore para la gasolina para la comida de los perros para la nuestra y nada que se lleven lo que quieran y que es lo que hace ahorita ahora estamos haciendo unas pulseras con dije de macramé de hilo que estoy haciendo los cuadritos lo que está haciendo cristian son son estos hay algunos que son fotos sacadas de internet y después tenemos como ese foto de matecito en distintos lugares es el matecito matecito ahorita sí lo agarré poquito cansado y está está descansando por allá abajo del vehículo él ahí está matecito y ahí por ahí tapa un poquito las letras pero dice el viaje de matecito ustedes pueden seguir las historias de nuestros amigos en instagram en facebook creo que va a ser inspirador de poder ver todo ese recorrido no voy a perder la oportunidad y vamos a seguir a nuestros amigos una gran bendición conocerles tiene algún nombre el vehículo se llama nalu el vehículo se llama que significa nalu significa ola perfecta en idioma hawaiano nosotros nos gusta mucho el surf y el mar y bueno lo planteamos como que ella es una ola donde nosotros podemos ir surfando la vida también no hay una luz a la casa de nuestros amigos que hicieron agustina y vean que todo el recorrido lo han hecho en esta en este vehículo una ichiban ok como surge las historias de instagram con matecito el viaje de matecito y todo es quien va contando las aventuras del viaje en el instagram nos parecía que estaba bueno que muchos viajeros tienen su instagram y cuentan las historias ellos mismos que a nosotros nos pareció original que las pueda contar matecito porque el viaje es de matecito y bueno y yuca apareció yuca como dicen ustedes porque estábamos en chicheniza y salimos de chicheniza con la familia de cris que nos vino a visitar y por lo general estos carros recalientan mucho porque son enfriados por aire entonces cada dos o tres horitas tenemos que parar una hora más o menos y paramos en un pueblito que se llama señor camino bacalar y la hermana de cris y no hay un perrito bien chiquitito y nosotros siempre que encontramos un perrito en la calle le damos de comer porque tenemos comida de mate y cris me dice si es muy chiquitito no vaya porque te vas a encariñar no no voy igual así que fui y le lleve comida le lleve agua y era así estaba muy enferma toda la espanza con parásitos tenía sarna y le dije a cris agamémosla y la ponemos linda y la damos en adopción bueno descansando descansando bajo de nalú quisiera agregar algunas palabras para nuestros seguidores no eso que bueno que gracias que se nos quieren seguir nos ponen muy contentos que sigan nuestras aventuras bueno pues ya escucharon esperamos conocerlos en algún lugar pues muchas gracias este cristian muchas gracias agustina matecino ayuca que bendición ha sido una bendición conocer les decía a cristian a agustina ellos viajan el vehículo algo que me impactó mucho es la convivencia que pueden tener como pareja salir de el dinero no es obstáculo lo hacen de esta manera la bendición haberlos conocido agustina cristian donde estén ahora saludos bendiciones saludos a matecito gracias por regalarnos este tiempo para nuestros suscriptores dios me los bendiga matecito viajas más que yo matecito ha 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 ha